Bomberos y policías de Zapopan se trasladaron a una tequilera ubicada sobre la avenida Vallarta al cruce con Calzada de los Pirules en Ciudad Granja, donde les reportaban de un accidente laboral. A su llegada se encontraron con una mujer que quedó prensada de un brazo en una de las máquinas. Los bomberos la liberaron y a bordo de una ambulancia fue trasladada a recibir la atención médica. Su estado de salud fue reportado delicado. En el punto se hizo una revisión sobre las medidas de seguridad con las que cuentan. Gracias por ver el video.